Mexicanos, prepárense porque durante esta noche y madrugada, una onda tropical traerá lluvias intensas a varias regiones del país, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Se espera que al menos tres estados se vean severamente afectados por este fenómeno. Chiapas, Oaxaca y Veracruz podrían registrar precipitaciones puntuales intensas. Les recomiendo suscribirse al canal para mantenerse bien informados sobre la evolución de este evento meteorológico. Existe la posibilidad de inundaciones y deslaves en zonas vulnerables, de acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional. Cabe recordar que durante la noche de ayer y madrugada de hoy, un frente frío y canales de baja presión generaron lluvias en gran parte del territorio nacional. Además, se reportaron avistamientos de trombas marinas en cierta región costera del país. Para esta noche y madrugada del miércoles, los cambios en el clima continúan afectando diversas regiones de México, con un enfoque particular en el sureste del país. Esta noche contamos con dos sistemas activos, siendo la onda tropical número 23 el principal, la cual se encuentra sobre el sureste de México. A diferencia de ayer, hoy tenemos menos sistemas activos, pero la onda tropical número 23 sigue siendo protagonista, trayendo consigo precipitaciones significativas al sureste mexicano. Los estados más afectados serán Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco, donde se esperan las lluvias más intensas, y Campeche y Yucatán con lluvias muy fuertes. Se prevén lluvias intensas en Oaxaca, Chiapas y Veracruz, mientras que en Campeche y Yucatán serán muy fuertes y en Quintana Roo fuertes. En Chiapas, localidades como Motocintla de Mendoza y Huistla podrían experimentar anegamientos debido a la abundancia de lluvia. En Oaxaca, San Felipe Cieneguilla y San Matías Petacaltepec también se enfrentan a posibles inundaciones callejeras. Más adelante en el video detallaremos otras localidades que podrían verse afectadas por estas condiciones climáticas. Se pronostican vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en varias regiones del país, incluyendo la península de Yucatán y el Istmo de Tehuantepec. Las rachas de viento más fuertes se esperan en estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En cuanto a temperaturas, Campeche y Yucatán alcanzarán máximas de hasta 45 centígrados, mientras que en zonas montañosas de Baja California y Sonora se esperan mínimas de 0 a 5 centígrados. Localidades como Mérida y San Isidro en Yucatán registrarán temperaturas máximas cercanas a los 38 centígrados, mientras que en Sonora, Navojoa y Ciudad Obregón también se esperan temperaturas elevadas. Esta semana se han reportado diversas condiciones meteorológicas en México. Cristian Rodríguez compartió un video de una fuerte tormenta con granizo en Querétaro. Meteored informó sobre un ambiente de bochorno que reinará en el país durante esta semana. Además, se esperan lluvias dispersas, moderadas y fuertes en el Estado de México, según el reporte de 24 Edomex. Continuemos compartiendo información y videos sobre las condiciones meteorológicas a través de nuestro grupo de Telegram. Hasta pronto.